Que en tus venas corra vida cada día, que en tu vida todo se haga con pasión. Mira siempre adelante, que el pasado no te atrape, y alimenta tu presente con amor. Vive con intensidad, dale vida a tu vivir, enfrenta la adversidad, aparta la vida gris, disfruta cada momento, sé feliz.